Bueno, acá queda atestiguado un blackout con el carterito, perdón, un Alcatraz, un Alcatraz. Winners de un Alcatraz. Bien, bien. Bajas. Bueno, siete bajas, no estuvo mal. Perfecto. Perfecto. Mirá. Ya casi tenemos todo. Ganamos dos partidas, ganamos una. No la pude grabar entera. Pero bueno, ahí está, ahí está el mono conectado. Me voy dejando este video viendo al mono conectado. Así que nada, lo voy a invitar.